Y este es el MAMBO, el MAMBO GAMACHO Y este es el MAMBO, el MAMBO GAMACHO Allá en New York, allá en New Jersey, allá en Ohio, allá en Las Vegas Allá en Seattle, allá en Utah, allá en Reno Y este es el MAMBO, el MAMBO GAMACHO Allá en Chicago, en Indianapolis, allá en Denver, allá en Kansas De Nuevo México, en Austin Peca Suena, suena, suena de las cacerolas, Fernando Vereno Y este es el MAMBO, el MAMBO GAMACHO ¡Gracias! Allá en Phoenix, allá en Wisconsin, en San Francisco, en San Concien, en Sacramento, allá en Los Ángeles, en todo el gabacho, en todo el mundo, con tarde y tarea, ¡vamos a gozar! ¡Gracias!